bueno ahí está ahora arrancamos bueno vamos a jugar ahora esta es la apertura a 5 horas de la mañana de el sábado a 20 hace 5 horas que está para acceso público y hace 24 más de 24 24 más 5 que estaba de acceso para los patrón vale eso que quiere decir que ahora vamos a jugar a 20 exactamente a esta hora nos toca porque venimos de apertura 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 y ahora nos toca 20 vale ya podemos estar incluso hasta divagando pero jugamos todos a vos que han salido hoy y puede ser que salga arduz pero ese probablemente salga en algún horario del sábado o más a la tarde bueno listo vamos a la página web de a 20 está la página web de 20 pero al juego van a encontrar en steam no lo sé de hecho de arduz no tengo ni la hora arduz no me dio ni la hora arduz no me ha dado ni la hora para saber que a qué hora sale bueno tenemos 70 minutos más de 70 minutos para jugar a 20 bueno esta página de 20 y aquí de hecho podemos ver acá la estadística steam y ver cómo está ahora 190 el récord de la apertura fue 310 310 a la 1 de la mañana y luego empezó a caer porque obviamente se pone muy nocturna la cosa es justo antes de la apertura o el mismo momento de la apertura una caída enorme que no sé a qué corresponde pero bueno después se mantuvo no sé que este gráfico hace gráficos de días ahora tenemos el día anterior cuando abrió para los patrón que llegó a tener 182 con patrón se mantuvo bastante parejitos a los patrón entraron todo el tiempo 180 770 tuvo todo el tiempo parejito acá y acá ya entraron todos 310 hubo muchas aperturas no se parece a la apertura anterior esta es la apertura el récord de todos los tiempos de 20 todavía falta del día no van cinco horas recién de apertura falta el que pasa en la mañana que hace al mediodía de la tarde de el sábado pero no está llegando a los 600 de hecho está en la mitad y bueno qué quiere hubo 800 apertura el mismo día no todos van a querer cuadro 20 entonces el récord de 20 es 3 10 en la apertura y ahora mismo hay 196 casi 200 personas bueno esta es la web de esta no es la web 20 está la web 20 la que estamos viendo ahí hoy estuvimos saturados de aperturas tenemos un foro de hecho no sé qué tanto el foro de 20 se usa el foro alguien usa el foro 20 ah de hecho el foro de 20 es el foro de 10 ah está bueno buena idea aprovechar está acá capaz que hay menos bueno entonces este número que está acá es gente con el cliente abierto que no lo guió o sea hay 196 personas que tienen el cliente abierto en la última hora que no han lo guiado pero hay 142 dice acá puede ser 138 así que probablemente esté cerca de ahí adentro acá tengo las estadísticas anterior se llamaba temporada 0 aparentemente el 44 lo máximo que llegaron eren eren desde el día 1 estuvo me acuerdo perfectamente que era estaba desde el día 1 llegó a ser el nivel más alto apenas casi nada del nivel 44 eso llegó a 45 porque hoy y actualmente versión actual esta versión actual ya ya hay gente de nivel 35 patrón olvidate que tiene ese patrón patán me hace acordar el servidor patanado el 31 bueno estos son los actuales aparentemente si consideramos que el anterior se llamaba temporada 0 y esta sería temporada 1 esta temporada aparentemente es por 5 muy de vergüenza acaban los bañados no hay bañados por ahora se utiliza cada una hora en esta nueva versión aquí está el manual y los 2 a que vas a jugar esto es a 20 este un juego hecho de peronchos no sé la inclinación la inclinación política no tiene que ver si me estoy viendo que me está tirando camiseta de campeona o sea este juego dios dios que hicieron con el rol donde está el rol que hicieron con el rol donde está dios porque destruyeron así el rol de hecho esta imagen quedó muy extraña vos se velaba ropa de abajo de la otra animación pero digo que falta acá que me encuentre la chaqueta de mi ley no va a estar porque el juego que le dije está hecho por peronistas pero imagínate la chaqueta de mi ley acá te encontrará está dentro un poco este está buenísimo mirá y lindo que está eso eso sí es rolero rolero pero la caleta qué es esto de hecho qué es ala es la visitante mundial bueno y el escudo ahí vimos los escudos de fútbol así hasta recibir capitán américa que más gringo no poder no la que el vélez de boca el principiante el culo de tortura loco no no en serio no 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 incógnito está piola no sé pero son cosas roleras lo de otro arriba no es rolero es no sé dios no es rolero tijeras comunes en las tijeras dentro poco me voy a encontrar el bombo acá o no está el bombo acá bombo de grada no dice una pistola que en realidad un mosquetón bien de viste en el concepto de pistola se inventó mucho más tarde mosquete bueno empezó a pelear es capaz que sí capaz que el mosquito no existía trauco buenas caídas hay varias cuestiones acá histórica que pueden ser correctas bueno cuestiones históricas y cuestiones de rol buena a no está llegando hasta ahora a esta hora te está levantando a las 5 hoja preste piedra de un negro me duyo para arte más y qué es esto un titulazo acá gigante no sé qué hace un título acá abajo bueno cosas de la página bien cascos no sé lo que voy a encontrar acá ok bien poner un nombre más creativo pone voluntad la máscara 47 cuéntale la 47 o la 46 hace dos horas deje de jugar al desterium me hice cuarca casco piluso de la 12 claro no son sí sí dentro de poco me lo voy a encontrar máscaras ando paseando x los twitch hace rato que estamos acá estamos probando todas las aperturas de hoy una horita cada uno de hecho un poquito más de una horita porque estamos haciendo como una breve introducción de lo que hay adentro y acá me encuentro una relequín pero es rolero todavía dentro de la trama es rolero tener una relequín es rolero pero estoy seguro que voy a encontrar algo acá que no es rolero y va a arruinar toda la esencia máscara de oni si japonesas lo sé lo sé perfectamente por eso me frené me frené máscara vendetta está bien puede ser rolero puede ser rolero vendetta vendetta histórico de la época de de la revolución inglesa está bien puede ser máquina de hockey ahí está en sentido acá ya estamos dudando y acá le pusieron máscara de hipnosis eso es una máscara de kami es un kami inu esto esto es una máscara japonesa utilizada por las deidades que representan a los zorros entonces se llama es una deidad kami inu eso es una máscara japonesa kami inu y acá le pusieron máscara de hipnosis playaste qué tiene que ver con hipnosis qué tiene que ver con hipnosis máscara kami inu le quiero confirmar eh es máscara de tradicional japonesa es que es una cuestión básica loco no mentira no sé si es tan básica pero yo sé mucho de japonés entonces la máscara kami inu la que tiene ahí vamos a buscarla esta es el kitsune en realidad el kitsune es el zorro ves es una máscara de zorro japonés yo le llamé kami inu pero kitsune y acá le pusieron hipnosis como es la página del desterium quiero jugar qué tiene que ver bueno sigamos sigamos máscara de indio bueno pues el emperador no tengo ni la más remota idea máscara de tifaz de gato fuimos a venecia a ponerle antifaz carnívora eh carnívora no sería caníbal o sea de caníbal sería no carnívora no sé trébol loco loco mía ¿qué es esto? esto es una banda tengo la máscara de de kiss acá también acá tengo trébol bueno ponele tengo la máquina de kiss acá ojos saltones peste negra bueno de hecho no sé si es la máscara de peste negra la máscara de peste negra es la que tiene los antifazes es la que se usó mucho de publicidad a veces en la época del COVID ¿viste? que era la de peste negra que tiene como un respirador gigante bueno esa cuestión corona ridícula ponele máscara de shinshan se está poniendo acá de pio acá hay algunas cositas medias ¿sí? roleras bien está bueno este este me hace acordar a las guerrillas mágicas me hace acordar a la ¿cómo es? a la maga de yu-yo ese sombrero de la maga de yu-yo no me acuerdo la carta mágica yu-yo ahora muy bien estoy chumeando estoy chumeando con ganas de criticar pero está bastante bien casco está bien monturas dragones una mula perfecto una mula que cruzaron los andes así que un huergo aspiola uh sabuense en realidad todos los caballos blancos tienen una imagen acá no sé después dentro del juego seguramente que cambian completamente menú hechizos no hay mucha info de los hechizos o hay que hacer click en cada uno no hay ninguna acá te dice donde se compran los hechizos y ya está ah y acá abajo está la info de los hechizos bien ya tenéis clases permitidas lo que no sé es por qué en todos los casos ya lo habíamos visto en todos lados acá me está escupiendo el array de lo que está configurado en la base de datos en vez de ponérmelo como más lindo no sé como que me está escupiendo lo que está en la base de datos escrito del juego bueno hay más acá acá está la guía de la venta del mercado esto tal vez habría que verlo dentro del juego no hay mucha info acá bueno no tenía que aplicar clanes eh ítem de navegación ¿dónde está el mapa acá? ah antes de empezar bien una guía de cómo funciona el minimapa una guía de cómo funciona el mapa está bueno útil ver los dungeon no ver los dungeon también está bueno ¿qué más? ¿qué más? ¿cómo empezar? un video tutorial de cómo empezar ¿vale? buenísimo está hecho por Agustín 90 y algo no sé perdón perdón no preste atención estoy pasando rápido estoy pasando rápido asignar skills por nivel acá te explica cómo asignar cómo vas a conseguir los skills y yo creo que sí yo creo que sí otro tutorial esto está hecho por Vox es como tutorial de la comunidad esa es la idea me parece tutorial de la comunidad cómo y dónde minamos en AU20 bien dónde minar acá está nivel 1 a 12 me va a explicar el año de unión son cuatro mapas hay que hacer las cosas es cierto hay que hacer las cosas es importante especialmente conseguir el permiso morgoloco algo así estoy muy perdido pero de las veces que entré al stream y como 10 aperturas de AU20 hoy vamos sin coberturas es la quinta así que si estoy muy medio guimado es eso bueno mapanografía acá hay parte de soporte técnico el juego no abre tenés como revisar si el juego no abre por ejemplo vas a administrar ves los archivos locales revisás la carpeta cómo está la carpeta vas a compatibilidad con ejecutar como administrador eso está bueno está bueno tip no explica nada si falla la aurora o si tenés windows viejo y eso no sé qué tipo de solución tendría probablemente esto está un poquito desactualizado video guía de fans el primer video no anda capaz que era mío y se me borró porque viste los temas de copyright no puedo yo lo haya querido borrar no y acá hay otro más no este era de Gabriel Gabriel demente había tenido un video se borró el video de Gabriel quedó el de logo zonas de entrenamiento está bueno son tutoriales tutoriales de la comunidad y hola bueno arranquemos vamos a un segundo vamos a Steam gente este juego está en Steam Argentor Online está en Steam así que aquí lo tenemos el Argentor Online de A20 el A20 está en Steam vale quiere decir que ustedes lo instalan en Steam y ya está se actualiza y queda probablemente si claro es que si no es compatible con Steam no va a funcionar el A20 acá no le van a llamar A20 en Steam lo vas a encontrar como Argentor Online pero a la boca de todos Argentor Online son todos los servidores y si vos decís yo juego Argentor Online y todos te van a preguntar ¿cuál? el de Steam pero si decís el Steam hay dos puede ser el Forever o la Ezir pueden ser tres puede ser la Ezir podrá ser el Forever donde venga está el Forever acá está o sea el AO de Steam hay tres entonces yo juego el AO ¿cuál? el de Steam era 20 cambiar de nombre no sirve para mucho bueno carga hice anti-cheat tiene un anti-cheat bueno ojo acá no hay que preocuparse por la instalación porque esto viene como todo de Steam así que se actualiza solo lo instalas y ya está no tenés que preocuparte por nada de eso eso está espectacular es un tema de Steam bueno le dije ejecutar no veo nada todavía ahí acaba de cargar no sé si la cuenta ya está creada ni idea este es el login el login es diferente del resto obviamente no sé si la cuenta va a funcionar entiendo más tarde 06 0d probablemente la cuenta no existe porque yo no creé la cuenta en esta versión nueva así que vamos a poner crear acá le ponemos kidzone automáticamente todo año le ponemos el mail la contraseña no se ve está bien hecho bien vamos a ahora vamos a ver esta nueva versión a ver si cambió mucho si no cambió desaparecieron los datos de hoy no acá está no digo nada estaba ahí pegamos funciona 12 el captcha error desconocido esto viene raro o se creó o no se creó no sé qué fue eso ya no sé qué significa tampoco hace falta crear cuenta en la nueva versión acá va a que me funciona entonces la vieja y qué significa esto a ver vamos a poner cualquier mail que está mal nos tira lo mismo ¿entendés? es como que el mail no existe que estás baneado jajaja no, no acá tiraría que estás baneado no estoy baneado este en la anterior sigue estando el error es porque tienes que cerrar steam y volverlo a abrir para que actualice puede ser a ver le salgo dicen que cierre steam y lo vuelve a abrir o cierro el servidor y luego el cliente lo vuelve a abrir yo lo actualicé creo no tengo ni idea acá en un segundo que estoy revisando cómo viene la cuestión acá yo tengo acá archivos locales no sé yo creo que está yo ya el steam lo instalé ayer así que deberían dar lo que no sé es si hay alguna opción más acá como revisar los archivos de instalación o algo que me pueda desbloquear algo no sé lo vuelvo a ejecutar vámonos parte 2 está raro pero que no el mensaje error es muy raro 0d no sé qué es rarísimo 06 0d por si alguien me mandó algo por discord nada hace un toque estaba tirado el sv será eso capaz que está caído pero me gustaría encontrar a alguien que diga qué significa el mensaje ese no a ver voy a la página del discord de a 20 puede que el poco éxito con las mujeres te haya reclutado yo estoy jugando normal desde la 0 perdón perdón a ver si hay alguna información acá que diga algo no te están andando yo veo que había gente no sé no sé qué opinan ustedes yo creo que están dando acá la info dice que están dando se habilitó el partido esta es la parte esta es la parte de patrón hoy al hacer cosas esa ya se activó para todos y los patrón encima creo que recibían algo más de slot y algunas cuestiones así pero no no me funca y vamos a ver un segundo que me voy a reporte de books o algo para ver si alguien dice algo mensaje le piden letras no sé qué cosa esto es 0 de 06 no existe este mensaje buscando el mensaje de error es 0 de 06 esto vamos a mandar qué significa qué significa este error capaz que sí que hace falta una actualización más un reinicio o algo buscar acá buscando en diferentes foros dentro de de o 20 y si no posibilidad 2 en irme acá ah soporte ¿no? soporte de oforo en realidad ah soporte es una página vamos al foro porque en el foro tiene que estar el error este estoy triste esto no tiene nada que ver de hecho porque con la perdona no tiene nada que ver y acá no hay nada aún me a 20 el único post que hay nuevos es ese o son más viejos a ver acá 0 6 0 está off pónganse la piel arriba no para cuando te sale ese error tenés que actualizar desde el steam sí está actualizado steam acá hay gente que le está saliendo que es porque está offline el servidor a ver la aposta si tenés un error de ese tipo de que está desconectado el servidor avisa que está desconectado el servidor no me pongas tienes error 060D yo que sé error 060D decime capas no muchas conexiones activas ah que está rechazando nuevas conexiones y puede ser esa otra posibilidad estoy esperando acá algún mensaje de algo pero o sea no sé si es gemes esta hora es muy tarde son las 5 de la mañana siglo offline hay mucha gente que le tocó esto antes vamos a hacer tiempo esto hace rato hasta que yo cierro steam se cierra el OBS porque el OBS está andando en steam entonces esto yo ya lo ya lo tenía actualizado no puede pasar así o sea yo no puedo cerrar steam ¿ves? o sea si no quieren andar no van a andar ya está o sea esta apertura no la puedo jugar a ver voy a ir a la carpeta donde está instalado todo vamos a ver acá está instalado todo quiero ver no sé si ejecuto esto como admin viste que decía ejecutar esto como admin a ver vamos a verle acá cuando ejecutas el OBS a ver que hace ah para dice acá que no se no se activa el T-Shit que decís que lo desinstalé ah bueno normalidad y este sería el Game Protect que sería arrancarlo por acá si arrancas por acá arranca el T-Shit y creo que arranca el ejecutable a ver vamos a ver de alguna forma va a andar porque yo ya estaba lo guiado alguna vez acá antes estuve entré en la beta pero ahora no quiere conectar pero se dice bueno bueno no quiere no quiere vamos a desinstalar completito lo desinstalamos y lo volvemos a instalar esa es la función todavía no estamos contando en la hora creo que hay un montón de cosas para actualizar ahí va pimba a ver vamos a ver que onda con esto porque la idea de apagar y cerrar Steam no es viable entonces tengo todo en ejecución acá al lado en Steam ¿ves? todo el Steam todo el stream está basado en lo que tengo abierto en Steam y si cierro Steam se calapsa todo y de hecho hay que abrirlos en orden y un montón de cosas o sea no es tan sencillo no es tan sencillo hay que abrirlos en orden no anda a ver Steam ahora borré todo y volví a instalar literalmente pasó eso puede que ya no recuerde la cuenta no pasa nada ah era eso bueno si tienen ese problema y no quieren eso va a depender de la conexión que tengan no quieren reiniciar soluciones soluciones rápidas es decir apaga de prender bueno acá tenemos cuando iniciamos porque yo no tengo ningún PJ en ningún lado te venía bugeado recién viste como venía un pedazo de mapaga y de hecho acá dice clase guerrero anda sabe no salió guerrero va a creer confiar queda medio extraño viste bueno creación el selector de cabezas me gusta es como más rápido está lindo igual acá yo creo que le pondría un marquito de color para que no quede así como cortado viste ah y se corta como no sé un marquito como esto capaz alrededor de esto pelito azul no tengo ni idea si está el nombre vamos a hacer un clérigo que estamos haciendo clérigos hoy para todos lados y aparecemos en Uya como en todos lados aparecimos en Uya esto es raza humano clérigo hombre acá están los dados excelente bueno estamos dentro del juego podemos empezar hacer la cuenta regresiva de que estamos jugando a O20 super sencilla la interfaz para crear pilla está buena está buena sí sí es muy rápida está buena bueno estamos acá obviamente son las cinco y media de la mañana hay 134 conectados no podré esperar mucho para esta hora hay gente haciendo consultas hasta ahora todos están despiertos bien ¿dónde vamos cuando recién arrancamos? ¿qué es esto? ¿pero esto se equipa? viene desequipado ojo equipate el anillo ese que te sube más resistencia mágica equipate el casquito equipate el escudo equipate la espada o cosas de Newbie pero equipatelas para entrenar bien porque si no está jodido a ver ¿dónde vamos acá? bueno no veo Newbie Dungeon acá arriba está aquí está el Newbie Dungeon de toda la vida o no sé si todavía vamos para entrenar a ver interfaz no cambió nada yo hubiese esperado un poquito más de cambio un poquito de mejora o sea es una interfaz bastante linda como que difícil mejorar algo más pero esto no lo han solucionado todavía no me gusta tenés con el mapa 37 no tengo ni idea acá está settings me gusta como aparecen los menús está bueno video audio la piola los menús son entendibles español y english esto te pide reiniciar no mira o sea cambia todo mira atrás cambia todo a inglés tutorial activado textos en el renderizado la verdad que resistencia mágica en Newbie voy a matar orcos al alberio no sé no sé para qué moverse al escribir bloquear esclare de hechizos bloquear al lanzar sin bloqueo bloqueo en soltar esto ya sabemos que tiene que ver con el tema de intervalo así bloquear al lanzar está bueno ya sabemos que sí mostrar fps acá tenemos iluminación luz horaria sería la luz actual que yo tengo ahora luz tipo noche o tipo día que quiero que sea un poquito más claro mostrar números completos en el inventario eso porque cuando tenés 10k te pones 10k nada más gracias a diego por el el follow deshabilita oscuridad de dungeon por favor acá está la opción había visto un streamer que estaba haciendo el bug del minimapa para poder hacer que los mapas de dungeon se vean más claro y acá tenía un check que había que marcarlo y ya está respiración pantalla completa no 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 la música ya viene desactivada porque yo ya la desactivé como le dije ya lo tenía instalado de antes de hecho vamos a hacer así por las moscas dejamos siempre el mínimo aspectos de navegación no sé invertir canales no porque tengo la izquierda en la izquierda y la derecha en la derecha tumba entramos que más tenemos acá ya tenemos los skills para asignar si pones max asigna todo a ese skill está bueno esto che el max te ahorra ese clic 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 o sea te ahorra hacer el clic 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 reduce el daño del envenenamiento la harem sería para lo uno está buena esta interfaz esta interfaz está espectacularmente buena están buenos los colores así brillantes está bueno está bueno a ver mapa este mapa siempre estuvo bueno es el mapa que tenía revolucionado o sea no tiene ningún cambio es el mismo mapa de siempre o sea tiene la lista de bichitos acá te muestro el bichito acá eso estaba en revolucionado estamos hablando de 3-4 años atrás llaves esto tiene que ver si tiene llaves quest acá no tengo ninguna después se consigue dentro de un unión grupos acá no tengo ninguno clanes todavía no hay ningún clan acá no está el bug y te voy a apretar en este botón y que explote todo challenge esto para torneos pruebe para esto y flaseando ahora mi pregunta cómo sería eso se parece argentina el toque el minimapa el mapa de ahora es el mapa de Inglaterra olvídate el mapa de ahora es el mapa de Inglaterra de hecho muchas veces parecía como que era el mapa de Europa porque esto podría ser una zona como Turquía ¿entendés? pero al final parece más Inglaterra este arriba el hielo es el mapa de O no sabemos exactamente cómo podría determinarlo la ciudad de Argentina claro no no para mí no me parece nada che ¿por qué acá si vos entras al menú de retos que arriba dice retos acá dice challenges ¿por qué dice challenges? ¿por qué es pan English? o sea elegí o va a ser retos ponerle retos acá o ponerle challenges acá no sé hay otro mapa ojo que ese mapa que estamos viendo ahí no es el único acá no me está mostrando el segundo mapa pero hay un segundo continente hay un nuevo continente sí 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 acá tengo los Dungeons estos son mapitas de Dungeons estas son referencias que no están disponibles en el mapita de Dungeons no pues no están disponibles en ningún lado entonces la referencia la parte el cheque de referencia no hace nada y Dungeons acá es el único pero acá hay un segundo mapa que no tengo ni idea cómo se cambia pero existe un segundo mapa un segundo continente ¿entendés? ahí luego tenemos acá estadísticas el estadística está muy lindo el estadística me recuerda mucho a Terras Perdida de hecho esta estadística no estoy seguro si ya estaba en Revolucionado también hay varias cositas muchas cositas copiadas que no cambiaron mucho vamos a entrar en New Dungeons va con el New Dungeons a ver intervalos visuales está lindo intervalo visual ves cuánto va a tardar en recargar el chico vamos a poner esto así porque esto me jode esto de tener el menú que te tapa todo me jode porque si vos te olvidás no todo el mundo es igual pero si vos apreses el clip del menú es porque capaz querías tener el menú a la vista no sé espero que no me tapéis los datos vitales por ejemplo si me pegan sacame el menú quiero ver por cuánto me pegaron todo che la experiencia acá se supone que está por algo está multiplicada por algo en la página web no decía nada los intervalos andan en fijate ahí gráficamente lo ves también el intervalo lo ves si se da una barrita también se ve la animación de cuando va el hechizo hacia el objeto sin embargo acá hay un pequeño bug que cuando hace el objeto hacia el NPC acá se medita con F6 cuando vos tirás un hechizo hacia un NPC y es el último golpe el NPC muere respawn en otro lado entonces vos ves tu hechizo ir hacia la esquina donde respawnió el NPC que mataste lo cual acá en un dungeon no pasa nada pero si después estás en un dungeon matando dragones y el último golpe casualmente es un hechizo la animación del hechizo va a ir hacia el lugar donde respawnió el dragón cuando vos lo mataste o sea donde volvió a aparecer entonces capaz que podés abusar de ese bug porque eso es un bug que no está por ejemplo en TDS Legacy que hoy vivimos hoy estuvimos cuando TDS Legacy y no estaba el bug ese de que vos matas el bicho y ves para donde respawnió y ese bug lo tiene desde hace 3, 4 años ves ves que se fue el hechizo hacia arriba mira yo le pego a este bicho vamos a ponerlo así y le pego a este bicho mira es que el hechizo se fue para allá bueno quiere decir que el bicho ese apareció de nuevo por acá acá es un new dungeon no importa pero si tenés bichos grandes no sé dragones cosas que tal vez complique encontrarlas en un mapa grande en laberinto en pirámide esto está teniendo ahora mismo acá arriba tenés mira 135 online y son las 5 y media de la mañana el récord creo que estuvo en 300 310 récord de apertura la más baja que ha tenido hasta ahora 20 pero en un día de 4 aperturas impresionante la cantidad de aperturas que voy infumable la cantidad de aperturas dios medio flojel y todas la repartija vino mal sí no pero pero o sea sí mal está mal organizado todo creo que igual el primero que puso voy a bajarle un poquito volumen de los ataques esto no sé a ustedes también le parece que está un poquito de algo acá las configuraciones andan bien la interfaz anda bien la jugabilidad anda bien no veo nada de lag no pasa nada que extraño los bichitos se mueren bien acelerar la animación de cuando matas a un bichito viste que antes hacía como gracias Gonza por el foro el mejor de todo encima ese Gonza no estará no estará arriba el pony acá hay algunas cuestiones por ejemplo permitir que los bichos se escondan acá no lo veo muy imposible muy lindo smile bueno gracias gracias por usarme de posca pero esto en la mayoría de los bichos esto está bloqueado viste para que la gente no se pare acá pero acá en el lado 20 pasa esto que no sé capaz que nadie importa así está bien le da más lugar para la caminada a los bichos para la gente etc ahí me molesta un poquito ya otra vez tengo este menú puesto acá y otra vez no veo la vida viste no sé por qué me abrí ese menú recién ese tipo de cosas ese menú ese menú este botón acá me vengo quejando de ese botón desde revolucionado hace cuatro años es culpa de ladr eso espero que no haga los menú para imperio nací también está bien para ladr pero espero que no haga los menú solamente espero que no haga los menú bueno se entrena fácil la experiencia creo que está por cuatro por cinco de hecho vamos a preguntarle a alguien porque no la noté yo sé que lo escuché ayer y me olvidé creo que por cuatro va a ser toda la versión por cuatro no nada especial no es eh media difícil y como digo ya hay hay patreons que tienen nivel 35 ya hoy porque estuvieron jugando ayer y no durmieron te aviso que no durmieron así que hoy están durmiendo o sea hoy ya se empiezan a se pueden empezar a emparejar las cosas salvo que algún patreón siga ahí que no sé que comparte la cuenta con 80 personas y sigue vivo a ver si alguien acá tiene idea de como va la ex y el oro para tener una confirmación a ver XP4 oro 1 está medio fácil si yo sé que está medio fácil sé sé que era algo así creo que cuatro entonces ah Madrid está ahí eh MacDirt MacDirt Madrid le salió eh buena buena stream ahí tenemos otro streamer más que es programador también creo ¿no? creo que sí sí programa aviso ¿no? creo que sí programaba visual o no no era visual otra cosa que programaba MacDirt bueno sigamos me parece me está respondiendo pero ¿qué dice? que es más bien pero sí sí programa un programa ángulo 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 perdón es muy tarde es muy tarde no me acuerdo nada llevo ¿cuántas son? siete horas streameando aperturas siete horas streameando aperturas gente después tengo que editar el video sí ya sé de Mártir ya sé quién es de Mártir streamea me mandó una solicitud para participar del proyecto ganario lo sé pero quiero saber si hacía porque me mandó por eso te digo me mandó una solicitud para el proyecto ganario no me acuerdo si era porque tenía aviso el básico otra cosa que ahora mismo no entraba en el proyecto pero ahí estaba bueno dejémoslo ahí dejámoslo ahí después sigamos después seguimos vale voy a seguirle vamos sigamos entrenando tranca este nos quedan 46 minutos más los 5 minutos extras que vamos a ir mágicamente a colar que al final se le hicimos a todo no podemos dejarlo no podemos dejarlo de al lado che me gustaría que la interfaz tuviera un poquito más o sea esta interfaz me parece muy plana es la misma de siempre que acá el oro estuviera en un campito diferente esto está lindo así pero acá no sé como que encuentro muy lo mismo hasta ahora lo único que estoy encontrando que está mucho más fácil hasta podría decirse que se parece a a Eternum ¿no? Eternum que es un mod AO20 y es fácil es un poco más fácil de AO20 y esto ya está más fácil que AO20 anterior así que el paso mapa está bueno rápido así no se siente no hay un fade así como ah que piola cuando pasas y el bichito se ve en la animación que si lo vi en otros servers pero está bueno es rápido ya está cumplenla un copio de adjetivo cambiaste de mapa esto lo pego no hay un seguro de paso de mapa no hay un fade cuando apareces no aparecen perdón los bichos los bichos te pegan re bien y rojas no estoy usando nada de esto aquí los bichitos son un poquito más inteligentes si no me equivoco me acuerdo a ver ¿qué hechizo macro? ¿un hechizo macro de hechizo? para entrenar fíjate que ahí apareció el hechizo se fue para arriba quiere decir que la gallina está por allá ahora probablemente ahí ¿de dónde salió? bien para entrenar está sencilla la experiencia está buena che de paso hay una animación ahí que está bugueada dice que cuando miras con esta ropa se ve una rayita negra ahí la llegan a ver esta animación de este escudo todavía tiene ese bug me quejo más que nada porque sé que los de A20 les gusta mucho el tema visual y falta ahí arreglar ese mirá ¿ves? se ve una liñita ahí cuando camino con esto ¿qué es? ¿es la armadura o la espada? a ver ¿qué pasa? ¿qué es la armadura? ¿el escudo? ¿si no? última por ahí va ah, es el escudo es el escudo el bugueado es el escudito principiante el escudito principiante tiene una liñita ahí que no se puede decir quién soporta simplemente es una liñita ya está para los quisquillos sigamos ¿viste que había aparecido para allá? bueno el bicho está por allá allá ese no es mío yo no vi que apareciera para atrás el hinchillo ese se fue para arriba derecho para arriba si yo subo acá por acá tendría que haber una serpiente la que acabo de matar en realidad que es eso un pavo real un pavo real gente un pavo real la velocidad de los movimientos de algunos bichos mirá ese lobo ese lobo camina más rápido ¿no? hay algo raro pero no sé qué es o sea no puedo confirmarlo hay algo extraño mirá la velocidad de caminar ese lobo y aquel otro bueno vengo acá y mirá esto este lobo no es normal wolfang que significa diente de lobo en alemán no sé por qué se dice wolfang ah estos son lobos y el de abajo es wolfang ah ok esto no es un lobo o sea parece un lobo pero camina diferente ahora ya entiendo por qué caminaba con otro ritmo bueno se nos va a cortar acá la visita está buena dentro de poco vamos a dejarse ñuvi a ver qué significa eso así que hay un esto ¿qué son? casi me empiezo a poner conspiranoico con los lobos si hay diferente tipo de lobos porque hay lobos que caminan rápido y con lobos que caminan lento y pavos reales que te atacan vámole vámole gente no sé qué pensar sobre el tema de la apertura de Ardus o sea si realmente Ardus abre hoy sábado jugaré la apertura más a la noche ¿vale? un poco para estar en el mismo horario que abre y cumplir con el mismo para el resto ¿no? pero va a ser un día muy cargado creo que durante toda la semana van a estar mostrándose una apertura atrás de otra no voy a hacer el extremo de todo el video mañana el video va a ser la apertura de no sé si mostrar todas las aperturas juntas en un solo perdón en 4 o 5 videos separados el mismo día o repartirlo en varios días porque si no no sé quién se quiere ver todos los días juntos 7 horas de stream más de 7 horas de stream porque todo quedan 40 minutos acá está bueno fíjate las opciones esto de pasar el modusito por arriba que te diga las opciones esto está lindo estamos mostrando la elegancia la la eficacia del server son cosas que están lindas yo sé que las tenía revolucionado pues se lo digo lo mismo que el revolucionado tenía mucho del tema del drop aleatorio que obviamente en su momento capaz que era medio novedoso pero ya si lo vimos ahí hoy fénix con la cantidad de ítems aleatorios que se pueden caer la configuración es tremenda es un poquito molesto el tema del veneno otra vez viste pero ya nos vamos a quejar nos vamos a quejar no ese bicho me quiere envenenar y me acabo de curar el veneno no me jodas ahora creo que nadie me va a envenenar salvo esa serpiente que viene ahí acá está pura rata y la serpiente que viene abajo esta es teta pura rata no me envenena creo que no me envenena me podría agarrar la gubúnica pero no me va a envenenar o la rata che esto era algo pero no me acuerdo lo que era esto era una quest donde están las quest acá la calle tendría que haber agarrado las cuentas de entrar pero no sé dónde están las quest dame un segundo un segundo voy un segundo voy un segundo donde estaban las quest acá me quiero acordar porque yo ya jugué antes acá no me acuerdo nada acá para subir skills y todo eso dónde están las quest newbie ah ya sé en los mapas de newbie dungeon había un mapa más hay cuatro mapas en newbie dungeon hay jordan jordan me está viendo anda a dormir mal en este mapa en este mapa no en el de abajo o en el de arriba en una de estas esquinas hay otro resucitador que al lado tiene el bicho de las quest exactamente este no este mapa no es es el de arriba este una cosa así era bueno ahí donde van a estar las quest que no me piche que no me piche que no me piche dale va me van a matar que me van a venerar en realidad yo no quiero que me venene eh uy esta cosa no tenía salida me metí mal que me potencio cuando me comí algo que me potencio no sé me comí un alfajor ah ahora tengo acá hay un bien este que trae pará donde están las quest del dungeon donde están las quest del dungeon creo que es acá arriba si no es acá en el medio ahí es arriba de este mapa a ver a ver me tiro fuerza en el ano algo vi aquí no puro pavo real puro pavo real no sé si es un mensaje subliminal o qué aquí 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 acá acá está pero por alguna razón cuando vos entras en el TP entras al otro mapa entonces no ves esto y te olvidás como yo 30 minutos entrenando en el new dungeon y no hice ninguna de estas cosas ¿entendés? y ahora me va a echar a la mierda en cualquier momento no voy a terminar haciendo las quest una vez que te echas fuera ya no podés cumplir las quest me acaba de arruinar haber aparecido en este mapa a ver este vos apareces acá cuando entras en el TP del new dungeon apareces acá vos tenés que venir caminando entrar en este de abajo acá es donde acá tendrías que aparecer cuando vos lo guías o cuando vos entras o cuando vos entras en el TP acá eso está mal ya está empezada dice la quest bueno ¿y de qué he tratado la quest? otra vez info hormigas gallos y murciélago yo no sé si lo voy a poder completar porque te digo me va a expulsar por el nivel ya el veneno con otra vez el veneno aquí está serpienta rompiendo las lindas acá y este menú que me jode que no me deja ver la vida ah bueno bien no sé si esto me falta rata no no rata no bolsílago sí o sea hay tormentas en el dungeon ese es el sonido de la tormenta que había dentro de lo revolucionado que está igual acá el mismo sonido pero acá no debería llover ni escucharse creo yo ¿no? no tiene mucho sentido acá no llueve estoy adentro en una cueva aviso ¿está? bien ya la hormiga está gallo y murciélago creo que nos falta ¿está? ¿está? ponen un poco música épica esto no me falta más gallo me falta un gallo bueno sigamos acá va está el gallo me falta un gallo ¿no? si dale pégale gallo ¿quién tiene una evasión de la remis 7? dale pégale gallo pues es un gallo terrible gallo vamos a ocultarnos mientras caminamos por acá y buscamos el otro gallo está está toma gallo listo la cueva está hecha vamos a cojear rápido pero no creo que lleguemos digo no porque nos va a sacar de acá nos va a sacar de acá no matemos nada ni un golpe hay que tirar voy a atrancar la cueva nivel 10 no no pero es una plaga de bichos esto alguien haga algo mate a algún bicho bien venimos por acá bien ahí nos dio orito ahora podemos hacer la cueva 2 serpientes ratas y pavos reales abajo estaba lleno de pavos reales y sabemos que es para abajo sabemos que es para abajo este mapa está lleno de pavos reales serpientes ratas y pavos reales me gustaría tener la quest visible ahí pero ¿sabes qué? creo que no está acá o sea ver la quest de lo que tengo que hacer acá porque tengo que andar acordándome si le pego o no le pego etc ¿sientes pavos reales eso? lobos no lobos no en otro momento te voy a hacer pues de lobos esta no no me interesa fuera fuera lobos no deja joder lobos eh no murciélago ya no esto tampoco uy me estoy metiendo mal me estoy metiendo mal yo me quieren matar pero tengo bastante vida no pegan tanto esto giro que son raros pero en esta zona está lleno lobo la que te parió correte correte lobo es que me ponen veneno me estoy metiendo mal los que no me están viendo en vivo lo van a estar escuchando con otra música y tal vez la música no pega pero los que están enviéndolo en vivo la música está de la réplica para ajustar lo que está pasando ve al sacerdote va a revivirte si de hecho hay un emoji por ahí en emoji bueno vamos arriba hasta el rezo no resiste todo automático no doble clic no quería revivirme no no dijo no 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 bueno sigamos allá hay un lujo parado y abajo digo parado ahí lo vi ahí parado y esa es la buena F esa es la buena F me voy a parar acá vení toma quieren matar un lobo mata un lobo salgo mata un lobo yo no quiero lobo me tienen bastante molesto los lobos y ahí llegamos al momento de la canción esto se va a poner jodido acá la famosa 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 eh luego no quiero luego no quiero por ahora no bien creo que ratas me está faltando acá las ratas a bien el me puedo al lado acá había pagos reales de hecho no sé si ya terminé con los pagos reales o no ese bicho de al lado que me está mirando no me interesa vamos a ver el pavo real dale pégale pavo real pégale pavo real ahí está pavo real 6 de 5 ya está el pavo real ya está me faltan 12 ratas y serpientes puedo ir al mapa del costado que había ratas y serpientes acá había un pavo real especialmente y si no acá hay una serpiente por las moscas con la serpiente a ver listo bien los mios creo que ya no pavo reales ya no serpientes si una más serpientes estas ratas no más por las ratas vimos que estaban de este lado así que me voy para acá al lado envenenado ya no tengo que matar más serpientes así que creo que voy a evitarlas para que pudieran el curador uu que bueno sacerdote te cura veneno bien bien vamos a matar las ratas que nos faltan ahí está ves que en este mapa había ratas pero bueno tener ya calculado que lo que hay en cada lado en este mapa hay ratas donde están las rotas ratas quiero más ratas no sé si hay ratas la voy de acá yo sé que en este mapa hay ratas no sé si en el de abajo hay ratas o no eso ratas y ya está ¿verdad? listo quest hecha siguiente llevamos full turbo acá full turbo haciendo quest bien agradecido todo espectacular ahora serpientes de rojas escorpiones acá abajo hay escorpiones pero serpientes rojas si hago click acá ¿qué veo? veo este dungeon ¿cuántas? acá puedo ver que lo que hay en este mapa serpientes rojas no hay en este mapa ¿ves? hay escorpiones 10 pero no hay rojos en el mapa de abajo creo que hay buenas no entiendo mucho de este juego pero vi que se está jugando es argentino el juego está bueno eh sí está bueno este que estamos jugando ahora mismo es la 20 pero estuvimos probando literalmente 5 servidores más que salieron el día de hoy así que hay un montón de opciones para elegir este es uno a ver si era este mapa y acá acá está la serpiente colester es uno abajo de donde está acá están las quests uno acá y uno abajo acá y acá están esto es lo que tengo que dar está bueno saber dónde están las cosas uff buen resumen el fénix venía bien hasta que me hasta que me hizo el bug ahí de la facción no me dejó elegir más la facción no me dio más la facción fui con el cura ahí con el gobernador para pedir la facción aliado y me ignoró completamente y de ese momento la verdad que quedó quedó mal parado no sé a mí no me gustó a mí fénix no me gustó también cuando me robaron el oro también cuando me robaron el oro eso que se caiga un porcentaje al morir no me gustó o sea o se cae todo o no se cae nada no podés tirar un porcentaje a mí no me gustó esa parte pero bueno voy a ser medio loco cerrame con un logo cerrame con un logo bueno no sé qué quiero ese bicho no lo quiero bien si no le voy a dar dejamos salir pajarraco dale pajarraco correte pajarraco me están me están matando ahí está me están matando ahí no ves que estoy envenenado todo después de ese legacy estuvo difícil en una hora llegamos a nivel 8 difícil difícil acá ahora mismo no estoy haciendo nivel estoy intentando llegar a hacer la quest sin pasar de nivel por lo tanto estoy intentando no subir el nivel no matar todo pero simplemente porque quiero hacer la quest che era una serpiente para que muera la quest pues era escorpiones escorpiones y serpientes ahí está este menú horrible odio ese menú que no se vuelva al otro menú anterior o algo automáticamente se vuelve al menú anterior o sea 15 lo dejas 15 segundos no tocaste nada bueno volvé al menú anterior me pongas el menú ese todo el tiempo ahí que me hizo no me voy a curar veneno porque sabemos que el veneno acá las paredes escupen veneno así que no puedo siguiente buscamos el otro che los escorpiones no están en este mapa los escorpiones es un dato en este mapa no hay escorpiones ese pollo no es necesario pero lleno de lobos o sea los lobos me dan mucha experiencia y todo pero yo necesito hacer la quest no necesito pasar el nivel y que me saque el new dungeon ¿entendés? necesito hacer la quest nada más creo que igual no llego no llego ninguna uy acá están todos los serpientes que necesito eso seguro eso es seguro ahí está eso ahí mínimo de bichos que me persiguen a la vez mejor si no son lobos mejor uy 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 fuera 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 dejen de caminar dejen de caminar dejen de caminar a la gente acá no dios que encerrada que me hacen acá no y encima me ponen un lobo ahí o sea decí que tengo potas new y pero no me quiero comer todas las potas en el new dungeon para que las quiero no me quiero comer todas las potas está serpiente ahí ¿no? no quiero venir más a este mapa no quiero venir más me falta uno ¿no? toma no no ahora sí ahora es mío listo eh borranse quiero salir quiero salir bueno hay que buscar corpiones ya está corpiones que también acá hay mira por el lado hay corpiones y hay lobo un lobo menos ahí va a venir va a venir creo que eran menos de 10 ¿no? hola ¿estás en el lado 20? qué bueno sí estamos con el lado 20 ahora 118 vamos a ver si podemos salir de acá che me quiero corpiones quiero escorpiones no no este es el único que quiero el único que quiero es este no me jodan no quiero nada que use para otro escorpión adelante ¿no? ay dios no voy a poder salir acá me van a agarrar de dos lobos sí esa es la cantidad de onlines eso no corre mal esto se está poniendo peligroso esto se está poniendo Jimmy pega no pega muy fuerte loco no se las pide loco no dejen caminar no dejen caminar los bichos eso es el mapa de abajo el otro está jodido está jodido y estoy a punto de pasar nivel encima no 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 anda con doble click y equipar sí mira puedes hacer doble click y equipar está bueno eso ves esta dungeon son 10 y 10 y la siguiente van a ser 10 cuervos y 10 lobos y la siguiente van a ser un wolf ese que era raro y está en este mapa bueno uno solo creo que llego o sea creo que llego en el nivel creo que llego pero no tengo que matar nada porque te digo empecé en nivel 10 a hacer la quest a hacer todas las quest eso tendría que haber empezado un poquito antes nivel 5 para que sea un poquito más a ver allá abajo hay escorpiones sí pero hay muchos bichos también en este mapa hay escorpiones clic no acá está el wolf el que necesito el lobo ese que camina más lento o el que está en este mapa wolfhank el diente de lobo creo que es en alemán no mentira es en inglés ponele que es como una especie especial son lobos más grandes me paro cerca del resu y me quedo matando eh corrupiones que bien que bien salió ahí no me viene a romper la guinda me encuentro todo el tiempo pero licha del wolf se llama de hecho mato todo lo que muestro no mentira tengo que matar lo que tengo que matar a qué le estoy pegando no sé creo que escuché escuché que le pegó un lobo así que no es así que apunto para la izquierda ahí está salimos ya está voy a buscar escorpiones ahí hay uno ahí hay dos que rompe que suena el lobo lobo no 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 acá no ahí ya está ya la maté me falta uno ahí creo ese ahí y si no a buscar más abajo porque está muy lleno de lobo esto es muy esqueroso ay 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 que la metí mal acá bueno tengo el resuado al lado tengo el resuado al lado está ya tomo ya va ya game over dale matá a mi lobo lo resuado ay no me hace nada nego no me hace nada bueno ahí hay otro justo hey esto es un wolf es un wolf mira lo lento que caminaba en este mapa hay uno también no se cura no se cura acá el único que quiero es ese de ahí que se está yendo a la ranadísima a mi bicho dame el bicho dame el bicho dale adiós ahí está vivo cuídate che dios con este billito che no lo mato más no se que le pasa a este bicho no se quiere morir la estoy usando la espada no es que tenga hasta lesionarme en el inventario en el Q entonces le mando full Q si me están dando masa che no lo quiere matar que pasa está bugeado ah estoy muy cansado dice ahora agua y justo tenía que estar cansado justo tenía que estar cansado y ahora estoy muy rodeado estás muy cansado o estás muy rodeado bueno digamos nos falta uno solo uno no me gusta el dibujito de la botella de agua me confunde con una pota literalmente es el mismo dibujo pero que bueno donde está el escorpión que me falta no puedo creerlo no hay ninguno ahora acá está está listo acá dejamos salir no fuera fuera no me importa no no mira música culmine bueno ahí está por fin tierras perdidas está online tierras perdidas TP2 se llama tierras perdidas 2 tierras perdidas vas a mimir ché no sabés es una apertura atrás de otro no sabés lo que es esto cuervos donde hay cuervos lobos ahí abajo sé que hay un montón abajo ahora quiero vamos a matar los lobos primero uy espero no pasar de nivel espero no pasar de nivel matando cuervos digo lobos no me jodas ahora no quiero veneno ya está dale matame el lobo eh ¿cuál es tu rol ahora en el staff de de Fenix que te vi ahí en la lista del staff dice gemes y soporte dice Dreamlog ¿qué pasó? ¿otra vez? bueno te aviso que hablé con con el creador del cafecito por el tema de los objetivos me dice que hay una opción de objetivos dentro del cafecito ojo que no la viste me dice no Dreamlog no la ve me dijo pobre chico o sea hay una opción para hacer objetivos dentro de cafecito yo no la vi tampoco así que la voy a tener que buscar pero me pasó una foto y está la opción parece claro se ve pero no se puede poner la barra en el stream digamos sí, sí, sí puedo poner la barra en el stream puedo poner la barra en el stream justamente es eso lo que mostró las barras se puede poner en el stream franca pero igualmente le dije vamos a tener que hacer una cal y vamos a tener que cambiar toda la barra no, vale pero literalmente le dije vamos a tener que hacer una cal para mejorar todas las funciones de stream porque están todas media media viste o sea no pegan bien con los fondos algunas cuestiones ahí los textos no están del todo claros o sea hay funciones como el ocultar los créditos o ocultar el link que no dice ocultar el link dice ocultar el nombre no sé qué cosa como que no está claro para el usuario yo personalmente no había visto la opción de ocultar el link por ejemplo y esto de la del objetivo tampoco lo veo claro porque estamos escondidos está dentro de un menú y estoy pura O diferente lo grita una O diferente atrás del otro y luego luego lo grita no me voy a dormir luego me quedan cinco horas más de las siete ocho que vamos a meter de stream acá editando los videos esta música necesito esta música necesito nada así que la edición de video creo que va a estar corta voy a cortar tu que ya está vente la tenaza me queda si no de hecho como le dije capaz que hay una apertura un video va a haber para las doce de este sábado la apertura de hispano que es el primero este me sirve para la quest y dejo las otras aperturas para la tarde por ejemplo entonces edito un poquito y ya está igualmente el videito hermoso que va a ser esto yo espero que no pese más de 24 gigas no no porque me falte espacio sino porque después en el editor de video va a ser una tortura abrir el archivo ¿te entendés? voy a poner esta esta música de fondo que no la están escuchando en stream en stream pero en el video no la están escuchando que el B de Vendetta literalmente va a estar explotando todo en la PC voy a tener el CPU al mango la placa de video renderizando todo para el directo que tiene que salir a las 12 terrible no hagas más esto chicos no hagas más esto de aperturas todo el mismo día bueno terminé acá luego terminé y no pasé el nivel que bueno no gané tanta experiencia vamos a buscar los bichitos estos los pajarracos marinos estos no sé había acá ahora no hay más de hecho maté todo luego no sé qué son cuervos los cuervos te aviso los cuervos son negros los cuervos en el lado 20 son blancos no sé que son las palometas o sea los cuervos puestas son negros en casi todos los países del mundo en la época medieval eran blancos no sé parece que los blancos siempre ponen las palomas tiene el reflejo tiene el reflejo ay puede ser un reflejo blanco o si son las puntas claras bueno ahí que se meta algún bicho que no me pegue fuerte arriba chau señor jaid salgo de viaje a la plata a la tarde lo voy a molestar usted es diabólico yo no sé si voy a estar despierto a la tarde olvidate qué estás diciendo qué estás diciendo no no sabés la semana que tuvo encima programando por todos lados viendo la cotización del cripto no sé cómo está Bitcoin ahora mismo Dios que sube que baja me vuelve loca la moneda nada desastre semanas tuvo desastre de cosas un montón de cosas haciendo el mismo tiempo acabo de ver un pavo real en la Dungeon es un más nuevo es el rol de rol rol deluxe vas a ver pagos reales en el Dungeon ok bueno está bien pero también vas a ver gente que va a pasar con los bombos de la bombonera acá porque también están dateados no los bombos no están dateados las remeras los escudos de los equipos de fútbol están dateados solamente los equipos que obviamente son de de alguna afinidad con el staff obviamente porque el resto de escudos no está todo no 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 la encerrada no la encerrada no no solamente quería el cuervo tranca Dios déjeme pasar ahí no me deja pasar ya me envenenaron bueno no me importa déjame pasar déjame pasar déjame pasar uuuh lo de equipo de fútbol los tienen que borrar al re ch o sea quiero estos bichos acá pero no quiero que me encierren con lobos especialmente o sea lobos no cualquier otra cosa menos lobos ahí está justo pero tengo que salir ahora como le hago tengo que salir tengo que matar estos dos no sé como voy de la west ya salgo para este lado está no yo otro es una esta de otro cuervo pará lo voy con este lado dale o es tarde duro dios con estos cuervos está el escudo de chaco forever chico ay dios si yo no sé si hubiese sido más rolero meter el disfraz del chavo del ocho estoy pensando para lo que tiene la muerte la verdad que el chavo del ocho hubiese quedado gasper humil del equipo del patrón chiquitapia claro y yo me acuerdo que antes te bañaban por nick poco serio viste en la época no así era el con así era el oficial ahora tenés yo no sé no sé cómo nos salvamos de que no exista la indimentaria peronista completa el kit el kit con la remera con la B todo lo único que falta ya te digo lo único que falta en este el equipo peroncho extremo y ya estamos es una queja no debería haber equipo de fútbol uy qué buen lugar acá estaban todos los bichos que me faltaban bueno vente ese lobo ese lobo ahí está hay mato para arriba no hay más lobo ahí está pues hecha me voy de acá me voy de acá a la quest está hecha la quest está hecha me estoy perdiendo era acá arriba no 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 me quedan ocho minutos acá y de hecho me quedan cinco más esas son sorpresas esas son sorpresas que no sé estoy intentando salir del nivel estoy intentando hacer la quest pero mirá mirá lo que está haciendo mirá lo que está en este mapa loco no dejen caminar los bichos es suportable los bichos todo envenenado apestado como si estuviera caminando todo cagado me mató no me estoy cerrando maldita sea dejenme salir mucho de mierda dios estoy saliendo de laburar recién ahora amigo jaja si no yo todavía me cepillé en el odio no 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 bien última dungeon última quest mirá que llegué llegué nivel 10 llegué justo todavía no salí de nuevo dungeon tengo que matar este bicho y estoy hecho y este me cura veneno así que tiras ahí y te cura veneno curate veneno ahí y estás bueno acá abajo vimos que había un lobito de esos mirá estos Juan Cualf ahora dónde está el lobito ese no tengo ni la más remota idea y ahí arriba también hay otro lobito de esos hay dos este no es si camina rápido no es ya este no es este es un lobo normal no me interesa vamos a buscar el lobito bueno el que quiero este tampoco este tampoco con la suerte ahora no sale el lobito este tampoco me interesa el lobito bueno quiero el que es Powa lobito Powa acá hay un lobito Powa que camina más lento que el resto de los lobos ¿entendés? ese no es y no es un lobo es idéntico pero camina diferente de hecho creo que tiene un poquito más de pelo pero sí tiene alguna diferencia eh que a ver para no no porque encima es más ancho parece que un poquito más ancho es apenas es un hubo bastante gente más en la OV de post 12 me parece Dios sin no no es porque estaba bien billo caminó un poquito lento pensé que era el que estoy buscando pero no es un lobo normal y corriente déjame salir déjame salir en este mapa está así que tranquilo que lo voy a encontrar ese tampoco es ese tampoco es ese tampoco es vamos ¿dónde está mi lobito? tiene que estar acá arriba nomás ¿qué onda? ¿qué onda? más arriba tiene que estar más arriba acá ¿qué será? ¿no? ¿qué hacia atrás? ¿no? bueno déjeme pasar por favor déjeme pasar uy no para abajo uy no estamos cerrando mal acá estamos cerrados mal cerrados mal otra vez ninguno de estos lobos me sirve voy a ir para arriba voy a ir para arriba demuestra lo que es un player de A.O. no lobo se me ponen todos los lobos si no quieren sacar de ahí voy a ir para abajo entonces ahí están los pavos reales me voy para abajo me voy para abajo me voy para abajo o sea que ninguno de estos lobos es el que necesito estoy buscando el lobito Wolfang que es el lobito diente que sable no lo encontré hoy no lo encontré en ese mapa no sé si tiene un tiempo de respawn y capaz que por eso aparece en ese mapa pero no lo estaba en este mapa también está voy a buscarlo acá no 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 ahí está ese es el que quiero ese ves que camina más lento y es un poquito más gordo más grande ese es el que tengo que matar y hago la quest y me estoy yendo y me pero la ¿por qué me estoy yendo? no sé porque estoy intentando esquivar esta porquería yo sé que me va a joder me va a joder Dios quiero el fan quiero el fan no no salí bicho salí bicho el fan ¿dónde está el fan? ¿se fue? este está este este es el único que quiero qué lindo lugar ahí como para que me agarren de a cuatro y me golpeen pero quiero el fan ya está listo la quest está hecha la quest está hecha mira te digo que la quest la empecé hace 30 minutos a todas las quest cuando estaba a nivel 10 o sea me acordé tan tarde que había que hacer la quest acá casi no la hago casi no la hago la quest porque cualquier porquería que me ponía a matar un poquito de más y subía a nivel y me sacaba afuera del new dungeon nunca más la quest así que llegué de qué pena la quest y ahí pegando la nota que pasó no chateo nada pero yo sé que pasó por acá porque el bot me dice que pasó pegando la nota ustedes no lo ven yo sé listo tengo todas las quest ahora no sé qué más qué hago qué hago qué hago completé todas las quest qué hago me siento inútil que jaída alguien pasó caminando por atrás tuyo quién es hablo con esta hora ya no sé quién es hablo ah no porque yo soy en el bot igual que me dijo que ya pasó digo que no llegué a leer el bot yo solamente lo estoy escuchando por eso no miré quién era bueno 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 acá hay que pasar nomás hay que salir de New Union olvidate franca me quedan dos minutos para matar todo lo que viva y camine por acá salir de este maldito lugar lleno de bichos asquerosos que me sacan todo el tiempo no me dejan en paz no me envenenan en paz todo el tiempo sí todos los venenosos no los venenosos no importa nada soy hoy se día de todo clérigo en todos los servidores me hice un clérigo ¿por qué sé? sortea una docena de facturas clérigo humano no sé algún día vamos a hacer algo ya hicimos alguna vez hace mucho chupi stream ese tipo de cosas con madrugaciones pero ahora ya madrugamos ¿no? son las seis y media de la mañana y todavía estamos viendo las aperturas no tiene es neverless es neverless dale lobo no voy a venir joder en otro lado que justo en el hueco que tengo que abrir la crema se hablaron de todo tema se habló de todo tema de la encuesta de cómo viene la encuesta de cómo están ayudando los servidores de la historia del peronismo del pan de cristo se habló de todo de los mazones el día de hoy se habló de todo imagínate siete horas ocho horas escuchándome hablar hablé de todo el lunes vamos a tener lo dijo yo varias veces lo voy a decir como va a ser un video cada servidor va a ser un video aparte el lunes vamos a estar probando la liberación de Ethereum el código de Ethereum este reset la verdad no cambió mucho sí cambió el balance porque la experiencia está más fácil pero la interfaz está la misma la interfaz tiene los mismos detalles los mismos bugs que hace cuatro años bugs y mejoras son las mismas cosas que tenía hace cuatro años no cambió nada no veo cambios o sea salvo que si la experiencia está por algo y hay pago real en el New Dungeon creo que no hay otro cambio ah bueno sí sí esto no estaba este set de nube no estaba la verdad la verdad la verdad es la misma que andes bien pues sí que activaremos para que vaya a dormir yo todavía tengo acá diría que voy a tener que activar el contador nuevamente son unos cinco minutos más a 20 son los últimos cinco minutos a 20 luego tiro mi feedback cerramos el stream hasta la apertura de Ardus que va a hacer dentro de una horita no ¿te imaginás que Ardus abre dentro de una hora? me la quiero porque si no son seis aperturas al hilo una atrás de otra son cinco aperturas por esta hora bueno sigamos son los últimos cinco minutitos eso sí ya voy a intentar de más de A20 quiero ver si puedo salir y dejar de ser Newbie porque al final la experiencia podría estar fácil igualmente hice la quest hice la quest y la quest obviamente me llevó más tiempo y sin ganar mucha experiencia apertura pero no mataba todo lo que se movía pero nivel 12 en una hora no está tan fácil está más fácil está más fácil TS Legacy creo que llegué a nivel 8 en una hora me quiero guardar hispano no me acuerdo nada ya pero TS Legacy llegué a nivel 8 eso me acuerdo que le he dado porque habíamos hecho una apuesta hasta que nivel llegaba en una hora pensé que llegaba a nivel 9 10 llegué a nivel 8 imagínate lo difícil que es creo que subo nivel me preparo me preparo me curo veneno me curo veneno después voy a salir en el mapa y me voy a quedar envenenado acá acá me paro ¿qué pasó? me transportó a Nyx tenía que tirarlo ahí pero no me transportó a Nyx estamos en el mapa nuevo ¿vale? este es el mapa nuevo tenía que tirar este es el nuevo mapa no te transporta a Nyx si te transporta en pelota eso sí igual que siempre ¿no? ¿dónde está? ¿dónde vendo mis porquerías? quiero vender esa pata y esta cosa y segundo acá hay un NPC de Cuella para arrancar siguiente Cuella ah mira podría seguir haciendo las Cuella de Nyx acá está interesante o sea había una plan B este continente nuevo esto es seguro no es seguro es seguro la isla de fortuna es seguro ¿por qué? porque el nombre de las coordenadas está en verde y eso significa que el mapa es seguro bueno estoy buscando acá donde está hay un NPC cuben de chips ahí estoy buscando donde está lo que me falta vender esto pero parece que no si acá hay un embarque y acá está Nyx y Uya no sé dónde voy voy a embarque esto te va a llevar al nuevo continente nuevo continente que teóricamente ya no es seguro me tengo que quedar acá y me quedan dos minutos ya está no me voy a quedar acá dos minutos a esperar que me lleve el embarque no tendría que irme ¿este qué hace? tiene una quest sin nombre pone a ver che allá arriba hay algo esto está al lado de Nyx si no por acá abajo llegamos a Nyx supongo que ahí podré vender las porquerías que compré y todo eso bueno que gráficamente es el aumento de siempre gráficamente estoy viendo que es el aumento de siempre si ven alguna diferencia avisen me falta un poquito más de tutorial cuando terminás de ser newbie viste que apareces allá tirado con los tps no te dice nada de nada viste como dónde compras la ropa dónde vas dónde vivís de hecho me van a matar en el camino los bichos es como que le falta un poquito de tutorial ahí cuando te dejas de ser newbie y no te explica nada te tira en un mapa en pelota y tenés tres tp y no te dice para nada para qué están los tp ni nada de hecho no estoy seguro si estoy yendo a dónde minga estoy yendo porque no sé ni dónde estoy yendo si no ni idea este mapa no anda este mapa no anda a ver si está ¿qué mapa deberías llevarme para acá? ¿dónde minga estoy? esto es inseguro dicen estoy un mapa inseguro juntando ahora del piso y seguramente dupeo estoy bañado no no entiendo no entiendo dónde llegué el piso me metí en el depo el piso de embarque porque evidentemente si no espero el barco no sirve nada estar acá sí no sé dónde estoy a ver acá estos bichos me van a hacer percha encima en pelota no puedo atacar no tengo energía no 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 hay tutorial nada no hay nada acá pensé que había un TP igual mira el puete acá dios el bicho me la pone ahí va va casi 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 ahí está uy 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 salimos invictos bueno en serio quedé en el medio de la nada en el medio de la nada está difícil tirar un feedback gráficamente A20 es el el de siempre se ve lindo gráficamente se ve lindo pero no estoy viendo mucho el avance entre la versión anterior y esta salvo que le pusieron más experiencia y tiraron algunos NPCs de pago real hasta ahora no sé si hay alguno nuevo más creo que ese pajaraco ya estaba ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿me llevas a la ciudad por favor? quiero que haga misiones acá estoy en pelota ¿cómo voy a hacer misiones? o sea no no nadie me vende ropa nadie me vende ropa no hay TP no hay nada a ver acá había cabañas no entré ninguna pero son casas que se venden no me interesa para nada o sea la única forma de salir de acá es quedarse arriba esperar el barco y ojalá que en el lugar donde llegues puedas comprarte ropa de lo contrario vas a quedar en no seguramente podés comprar ropa con salir bueno gente la primer parte la hicimos bien o sea la quest estuvo bien llegamos bien con la quest pensé que no íbamos a llegar y llegamos con la experiencia pensé que iba a dejarme afuera de la quest antes pero acá te deja en banda mal el juego y no no te explica mucho qué es lo que tenés que hacer no me explica nada quedaré acá y esperaré a salir de este lugar gente ahora sí voy a hacer mi feedback primero sobre esta apertura de 20 ahora mismo tenemos 100 online esto es las 6 de la mañana también ahora aclarando está deshabilitado el barco encima necesitas boleto ya está muerto hice toda la quest no me dieron boleto ni ropa me tiraron en el medio de una isla hay bosteo de ex hay bosteo de ex la experiencia está por 4 hay algunos npcs nuevos aparentemente la vida misma y nada ya no hay nada más y quedás así en un puerto tirado en el medio de la nada no tuve las mejores de las experiencias igual la pasé peor en fénix yo oyo la pasé peor en la apertura en la apertura de fénix o mi primera experiencia en fénix la nueva versión beta porque bueno pasaron cosas me robaron la plata me cagaron con la facción o sea estaba eligiendo la facción me quería una facción y de golpe me eligió la otra fui al gobernador para cambiarme de facción no me quiso cambiar no me respetó me mandó a ir a la otra punta del mapa llegué a la otra punta del mapa no estaban en el pc de la cuesta ahí estaban en la otra punta del mapa o sea Dios bueno eso fénix acá el new dungeon tranca se hizo tranquilo había muchos bichos eso sí muchos bichos el veneno estaba insoportable se llegó bien con la cantidad de potas se puede hacer esa cantidad de bichos con una experiencia difícil la verdad que te desanimaría un montón como la experiencia está fácil los bichos se mueren más o menos fácil sí más o menos se puede pero si no ese new dungeon con una experiencia por uno en vez de por cuatro como esta hora hubiese sido horrible o sea estar horas y horas ahí rodeado de lobos y cantidades que están todo el tiempo esas potas hubiesen sido insuficientes 200 potas 300 potas que hubiesen sido insuficientes tendría que haberte dado más entonces mi feedback está está justito probé de estereo probé todos probé todos va a haber un video en youtube de cada uno de los servidores que probé vale va a haber un video en youtube de cada uno de los servidores que probé a todos le di una hora así que a todos los servidores los probé una hora mínimo una hora y cinco minutitos en casi todos los casos porque así arranqué la la saga pero después de ver tantos servidores gráficamente obviamente no defrauda es lo que es es lo que era sigue siendo exactamente igual gráficamente no veo mucha mejora no sé habría que ver un changelog que diga exactamente qué cambiaron bien porque las únicas cosas que vi en el changelog que había en el en el reporte aquí de anuncios del canal acabo que hay más cosas es que había más cosas había más cosas para ver ahí pero yo me quedé solamente viendo que lo último de noticia era los patrón tienen más el lot nada más los patrón tienen más el lot y el único cambio de traer esta versión son cosas para los patrón no pero también habían algunas otras como habían NPCs nuevos de quest o sea que aparentemente hay un poco más de mundo para explorar que yo no llegué a explorar porque salí de New Dungeon y te digo acá parado en este lugar literalmente voy a tener que poner un barra GM no sé irme a una ciudad no sé quedé parado en una isla el barco está deshabilitado me dicen así que y ticket no me dio hice toda la quest y quedé acá bueno eso me pasa por agarrar oro de dupeo probablemente si es hide mandarlo no mentira yo me metí al TP de la isla me hubiese ido a Uya y se acaba el problema me metí en el TP del embarque y ahí quedé en la isla esto parece beta o sea llegar a un embarque y que el embarque esté deshabilitado es beta habilitarme el embarque no me dejé así así que ese es mi feedback voy a hacer un cierre acá este es el cierre para YouTube vale pero si quieren hacemos unos minutitos más de charla más que nada para ver cuando sale Ardus un minutito más todo es